Paola Agustín es la representante de este grupo, ¿cierto? Sí, doctora. Hace un favor, a las 7 y 30 le tomo un pantallazo para saber cuántos estudiantes están conectados. A las 7 y media, por favor, ¿vale? Sí, listo, doctora. Gracias. Bueno, entonces, chicos, la laringe, bueno, la habíamos revisado en la clase anterior, lo que correspondía a la cavidad nasal, pues que era la primera parte de nuestro sistema respiratorio. Entonces, ahora vamos a continuar con la segunda parte, que es la laringe. Habíamos dicho entonces que dentro de las generalidades de la laringe, esta era, pues, un segmento muy diferente al sistema respiratorio como tal, porque iba a estar formado, ¿sí? Como lo vamos a ver, por cartílagos, por músculos, ligamentos, membranas, y forman articulaciones y todas entre sí, su objetivo, digámoslo de alguna manera. Primero, pues, es permitir el paso del aire que entra y que sale de la cavidad nasal o que entra, pues, a través de la cavidad nasal y que sale de los pulmones para poder permitir ese intercambio gaseoso. Pero aparte de eso, tiene como función la afonación, ¿sí? Habíamos dicho entonces que la afonación se producía por el aire expirado, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que la afonación era por el aire que expirábamos con cada una de las respiraciones, se iba a producir, pues, la afonación y eso nos conllevaba, pues, a la comunicación a través de un lenguaje verbal articulado. Que para ese lenguaje verbal no solamente iba a trabajar la laringe como tal, que es donde se produce, pues, la afonación, sino que también la caja o la cavidad nasal iba a actuar como una caja de resonancia, ¿listo? Entonces, la laringe, que es una estructura que va a estar formada por cartílagos, entonces, aquí nosotros la podemos observar. Miren aquí, esta es nuestra laringe, que va a estar formada por unas estructuras cartilaginosas, aquí la podemos ver y aquí la podemos observar también. Va a dar paso al aire tanto que inspiramos, que expiramos, pues, ya le dijimos qué elementos conforman la laringe, cartílagos, que van a estar unidos entre sí por medio de unas membranas. Los músculos se encargan de darle movimiento a estos cartílagos y las articulaciones entre sí para darle, pues, la forma a la laringe como tal. Vamos a tener en cuenta que la laringe es un órgano impar, solamente tenemos una laringe. Es simétrico, tiene las mismas características para el lado derecho que para el lado izquierdo, ¿sí? Vamos a tener las mismas características. Es superficial, usted lo puede palpar a través de la piel. ¿Cómo podemos saber dónde está? Entonces, miren aquí, ubíquese, miren, esta es nuestra lengua, este es el piso de la cavidad bucal, este es nuestro hueso yóides, entonces nos dice que la laringe, miren aquí, está por debajo de la lengua y del hueso yóides. ¿Por qué tiene una connotación tan importante la lengua en relación con la laringe? Porque resulta, en la tarde les voy a hacer mirar un video, que cuando nosotros estamos intubando a un paciente que por alguna circunstancia no tiene acceso directo o sea neurológica o respiratoria para respirar por sí solo y que el aire entre y salga y no vaya a realizar un paro cardíaco secundario o una falla respiratoria, la lengua, miren aquí, en esta gráfica que tenemos aquí, esta es la lengua, este es uno de los cartílagos, ¿sí? que tiene nuestra laringe, está en íntima relación con la raíz de la lengua y para que yo pueda intubar un paciente, mandar un tubo desde la cavidad bucal hasta aquí la tráquea que la vamos a ver mañana, necesito tener claro que este cartílago que está por detrás de la raíz de la lengua, tengo que llevarlo en contacto estrecho con esa raíz de la lengua para yo poder intubar mi paciente, si yo no realizo ese acto o si a mí se me olvida que ese cartílago de la laringe debe estar íntimamente relacionado con la raíz de la lengua y apretarla, digamos, o llevarla contra la pared, nunca voy a poder intubar mi paciente, ¿listo? Entonces es bien importante que nosotros sepamos que va a estar por debajo, miren aquí, de la lengua y de este que es nuestro hueso yóides, va a estar por delante de la faringe con F de felicidad, entonces miren aquí, esta es la faringe, ¿sí? Y va a estar encima de la tráquea, entonces miren, esta es la laringe y por debajo de ella está la tráquea. Esta laringe pues puede tener longitudes diferentes, pero va a ser un poquito más larga en el hombre que en la mujer y es importante que nosotros tengamos en cuenta que en el adulto, ¿sí? En el adulto, esta laringe va más o menos desde la tercera vértebra cervical por arriba hasta la sexta vértebra cervical por abajo. Entonces, por ejemplo, su libro le dice a usted que está desde la parte media del cuerpo de la tercera vértebra cervical hasta el borde inferior del cuerpo de la sexta vértebra cervical en el hombre, ¿listo? Pero pues con que sepamos que está entre la tercera y la sexta vértebra cervical, esa es una información que es importante que nosotros tengamos en cuenta. ¿Cuál es la utilidad de saber dónde está situada o delante de qué cuerpos vertebrales? Para que cuando nos toque realizar una intubación, ¿sí? Sepamos cómo podemos alinear esa región cervical en relación con la posición que queremos que nosotros adopte la laringe. ¿Por qué puede variar esa posición? Porque son cartílagos. Entonces, como son cartílagos, si yo hiperextiendo el cuello, pues obviamente esos cartílagos también se van a alargar por el efecto de los músculos y de las membranas que la están protegiendo. O si yo lo llevo muy hacia adelante, también la laringe se va a encoger, digámoslo, o se va a encorvar sobre su misma estructura por el efecto que los movimientos de la columna cervical están generando a ese nivel. Entonces, es importante que sepamos que va a estar entre la tercera y la sexta vértebra cervical. En los niños y en las mujeres puede estar desde la segunda vértebra cervical hasta más o menos la quinta vértebra cervical. ¿Listo? Eso es por disposición anatómica. Cuando nosotros hablamos entonces de las dimensiones que puede tener esta laringe, nos dicen que mide más o menos 4.5 centímetros de alto, de ancho tiene los mismos 4.5 centímetros y de adelante hacia atrás mide más o menos 3.5 centímetros. Que la del hombre es mucho más ancha que la de la mujer, que esta laringe va a crecer hasta los 23 años y entre más pequeña sea la laringe, más aguda es la voz. Y entre más ancha sea la laringe, más grave o más gruesa va a ser la voz. ¿Listo? Pero también tenemos que tener en cuenta que la caja de resonancia, que es la cavidad nasal, puede afectar de alguna manera esa voz que se está generando en la laringe. Puede ser que tenga una laringe pequeña, que es una mujer que su voz sería aguda, pero su caja de resonancia, si tiene rinitis, si tiene sinusitis, si tiene alguna lesión en la cavidad nasal, puede verse afectada cuando se transmite y cuando ya se está pronunciando como tal. ¿Listo? Anatómicamente entonces nuestra laringe, que vamos a revisar cómo va a estar constituida. Entonces primero va a tener un esqueleto cartilaginoso. Entonces vamos a encontrar que la laringe va a estar formada por cinco cartílagos principales y por seis a ocho cartílagos accesorios. Esos cartílagos van a estar unidos entre sí por medio de articulaciones, que la están por medio de una cápsula articular, que acuérdese que las articulaciones es el contacto de las estructuras que a través de superficie se ponen en contacto y vienen a reforzar los ligamentos que le van a dar cierto grado de amplitud o de movimiento. Los músculos que las van a estar reforzando para darle movimiento, entonces vamos a darnos cuenta más adelante que en la laringe vamos a tener unos músculos que van a actuar sobre el aparato glótico como tal y sobre el aparato valvular como tal. ¿Listo? Y una mucosa interna que la va a revestir, que la va a proteger y que la va a mantener, digamos, de alguna manera apta para el paso del aire que está circulando en la inspiración y en la expiración. ¿Listo? Bueno, entonces, dentro de los cartílagos habíamos dicho que existen cinco cartílagos principales y entre seis a ocho cartílagos accesorios. ¿Cuáles son los cartílagos principales que vamos a encontrar en la laringe? Tiroides, que es el cartílago más grande. El cricoides, la epiglotis y los aritenoides. ¿Y por qué se denominan accesorios? Porque son cartílagos muy pequeños cuya función en el aparato de fonación como tal está en menor escala respecto a la que cumplen los cartílagos principales como vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos cartílagos accesorios? Son los corniculados y los cuneiformes. Y vamos a tener entre dos a cuatro sesamoidos que van a estar ubicados en diferentes partes de la laringe. ¿Listo? Entonces, miren aquí, cuando nosotros hablamos de la laringe, entonces, miren, aquí les presento, este es nuestro cartílago tiroides, es el cartílago principal, la principal pieza que tenemos la laringe, pero quiero que me entiendan una cosa, ¿cómo van a dejarme entender, perdón, una cosa? ¿Cómo están ubicados? Entonces, miren, esta es la tráquea, dijimos que la tráquea estaba por debajo de la laringe, y de abajo hacia arriba, los cartílagos impares que nosotros tenemos, sí son, miren aquí, cricoides, tiroides y epíglotis. Esos son los tres cartílagos impares que nosotros tenemos que están ubicadas hacia la parte, pues, anterior. Entonces, miren, de abajo hacia arriba, cricoides, tiroides y epíglotis. Y hacia la parte posterior de la laringe, vamos a tener los aritenoides. Decimos los aritenoides porque son dos, un derecho y un izquierdo, que van a estar sobre el borde superior de este, que es el cartílagos cricoides. Entonces, son posteriores. Y los accesorios van a estar sobrepuestos uno sobre otro. Entonces, sobre los aritenoides, vamos a encontrar a los corniculados. Y sobre los corniculados, un poco más hacia un pliegue, vamos a encontrar los cuneiformes. Y los sesamoides, que pueden ser entre dos a cuatro, más o menos, van a estar ubicados en esta sitio de la parte posterior de nuestra laringe. ¿Vale? Entonces, ¿qué es importante de nuestro cartílago tiroides? Entonces, pues, el libro nos dice muchas cosas. Yo les voy a decir que es lo más importante de nuestro cartílago tiroides. Uno, que es el cartílago más grande que tiene nuestra laringe. ¿Listo? Dos, que va a estar formado por dos láminas. Una lámina izquierda y una lámina derecha. Que esa lámina derecha y esa lámina izquierda, miren, va a estar unida por delante, por un borde anterior, miren, se unen. Entonces, la lámina derecha con la lámina izquierda se unen por delante por un borde anterior, el borde tiroido anterior. Pero por detrás, miren aquí, esta es la parte posterior, el cartílago tiroides termina abierto. Al terminar abierto, miren, va a condicionar la amplitud que va a tener la laringe. Entonces, la literatura también dice que es como un libro, ¿sí? Cuyo vértice del libro está dirigido hacia adelante y obviamente las hojas van a estar abiertas hacia atrás. ¿Listo? Va a tener una cara anterior lateral y una cara anterior posterior. Entonces, va a tener las caras, son, bueno, como el libro lo dice, una anterolateral y una posteromedial. Una posteromedial, miren aquí. Entonces, esta cara posteromedial es la que está dirigida hacia atrás y es la superficie medial o interna que tiene nuestro cartílago tiroides. Y esta es la cara anterior y se llama lateral porque está hacia la parte lateral. ¿Listo? Va a tener los bordes, miren aquí, el borde superior, va a tener aquí el borde inferior va a tener un borde anterior y va a tener un borde posterior. ¿Listo? Entonces, esos son los cuatro bordes que tiene, un borde superior, un borde inferior, un borde anterior, un borde posterior, esta que es la cara anterior y lateral y esta que es la cara medial y posterior. ¿Listo? Bueno. ¿Qué detalles anatómicos vamos a encontrar que sobresalen, por ejemplo, en esta que es la cara lateral? Entonces, esta cara lateral va a ser la cara superficial, la que va a estar en contacto con la piel. Entonces, miren, aquí nosotros la podemos ver. Vamos a encontrar que tiene esta línea, miren aquí, que es la línea oblicua. Entonces, en la cara lateral encontramos esta, que es la línea oblicua. Esa línea oblicua dice que se dirige de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Que arriba vamos a encontrar la formación donde tengo el cursor de unos tubérculos, ¿sí? Es el tubérculo tiroideo superior, donde termina por arriba la línea oblicua y por debajo de la línea oblicua, aquí donde tengo el cursor, vamos a tener el tubérculo tiroideo inferior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, si aquí vamos en la imagen, miren, aquí correspondería a la línea oblicua y aquí tendríamos el tubérculo tiroideo inferior del lado derecho y aquí el del lado izquierdo y aquí el tubérculo tiroideo superior del lado izquierdo y aquí estaría el del lado derecho, ¿listo? Esta línea oblicua, como nosotros miramos en los músculos infrayoideos, nos servía para la inserción y el límite, por ejemplo, del externo tiroideo y del tiroyoideo, ¿no es cierto? Entonces, esta es la línea oblicua sobre la cual se terminaba insertando y originando dos de los músculos infrayoideos. Entonces, esta línea lo que hace es dividir esta cara anterolateral, ¿sí? En dos superficies, esta que sería la superficie póstero inferior y esta que sería la superficie anterosuperior, ¿listo? Aquí también podemos observar, entonces, miren aquí, el tubérculo tiroideo inferior, miren la línea oblicua y aquí el tubérculo tiroideo superior. ¿cuál es la línea oblicua inferior? Bueno, entonces, cuando nosotros nos vamos hacia la cara posteromedial, o sea, hacia la superficie interna, digámoslo, de nuestro cartílago tiroides, vemos aquí que la lámina izquierda se une con la lámina derecha y cuando se unen hacia la línea media forman esto que se conoce como el ángulo entrante del cartílago tiroides, mirenlo aquí. Ese ángulo entrante del cartílago tiroides tiene importancia porque se van a insertar ligamentos que van a tener efecto sobre los movimientos pues de las diferentes estructuras y cartílagos de la lámina. ¿listo? Entonces, esto vamos a encontrar aquí nuestro, o sea, que es representativo de nuestra cara posteromedial, el ángulo entrante del cartílago tiroides que está ubicado a este nivel. Bueno, entonces, en el borde inferior, pues miren, nosotros aquí podemos mirar el borde inferior, todo esto, miren, entonces, ¿qué es característico del borde inferior? Pues es horizontal, vamos a encontrar la escotadura tiroidea, miren aquí, inferior, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar la escotadura tiroidea inferior hacia la parte media. Entonces, miren, este es el borde inferior, en el borde inferior hacia la parte medial vamos a encontrar la escotadura tiroidea inferior. Cuando nos dirigimos lateralmente y hacia atrás, entre este que es el tubérculo tiroidea inferior y esta que es el asta inferior, vamos a encontrar una incisura, miren aquí, que se denomina incisura tiroidea posteroinferior, miren aquí, ¿listo? Entonces, vamos a encontrar la escotadura tiroidea inferior hacia la parte media del cartílago tiroides y hacia la parte posterior entre el tubérculo tiroidea inferior y el cuerno inferior o el asta inferior de la tiroides esta escotadura que se conoce con el nombre de incisura tiroidea posteroinferior. La literatura le habla a usted y lo va a encontrar solo en la tarjet de un tubérculo que se llama tubérculo marginal, ¿sí? Ese tubérculo marginal está en íntima relación con el tubérculo tiroidea inferior, entonces por eso el resto de los libros no lo toman como tal y por eso nos dice entre el tubérculo tiroidea inferior y el asta inferior encontramos esta que es la escotadura o incisura tiroidea posteroinferior, ¿listo? Entonces ¿qué la estaríamos mirando aquí? Miren, por ejemplo, esta es una vista posterior, miren, entre el tubérculo tiroidea inferior y el asta inferior esta incisura tiroidea posteroinferior. En esta vista de la cara posteromedial también podemos mirar la incisura o escotadura tiroidea inferior que está ubicada hacia el centro o punto de unión de las dos láminas. ¿Qué encontramos en el borde superior? En el borde superior vamos a encontrar una gran escotadura, miren aquí, que es la escotadura tiroidea superior. Esa escotadura tiroidea superior es muy profunda y termina hacia adelante en el borde anterior. Esa escotadura tiroidea superior que termina hacia adelante en el borde anterior, miren aquí, donde es predominante una prominencia, miren aquí, que se denomina prominencia tiroidea. Eso es lo que a través de la piel en el hombre es mucho más visible y se conoce con el nombre de manzana de Adán. ¿Sí? Entonces, esa manzana de Adán corresponde al borde anterior del cartílago tiroides que se conoce como prominencia tiroidea y está inmediatamente por debajo del borde superior en el centro que forma la gran escotadura tiroidea superior. ¿Listo? Hacia el borde superior también vamos a encontrar que lateralmente ese borde se va a continuar y va a formar o va a estar en relación con el tubérculo tiroideo superior. ¿Listo? También encontramos que esta cara bueno ya vamos a hablar ahorita del borde posterior para mirar cómo se va a continuar hacia arriba en las astas superiores. ¿Listo? Vamos a ver entonces acá este que usted está viendo aquí es el borde posterior. Mírenlo. Este es el borde posterior. El borde posterior de nuestro cartílago tiroides pues es casi vertical es la parte pues abierta digámoslo o terminal posterior que tiene nuestro cartílago tiroides y se va a prolongar hacia arriba y hacia abajo. Entonces este borde posterior que se prolonga hacia arriba va a terminar formando las astas superiores entonces esta diapositiva tiene un error ortográfico porque hasta va sin H entonces las astas superiores y hacia abajo las astas inferiores ¿sí? Astas tiroides superiores y astas tiroides inferiores entonces aquí las podemos mirar las astas superiores y las astas inferiores estas astas superiores como la gráfica no las presenta mire son más largas están dirigidas hacia arriba y un poco medialmente mientras que las astas inferiores son más cortas mire son más redondeadas y son las que se van a articular con el cartílago cricoides que está justo por debajo del cartílago tiroides ¿listo? entonces en resumen el cartílago tiroides dentro de sus detalles anatómicos es importante que tengamos en cuenta que tiene una cara anterolateral y que tiene una cara posteromedial que en su cara anterolateral las dos láminas van a tener la línea oblicua que esa línea oblicua nos iba a dividir en dos superficies en una antero superior y en una postero inferior que arriba de la línea oblicua teníamos el tubérculo tiroideo superior y por debajo el tubérculo tiroideo inferior que en el borde inferior y vamos a encontrar la escotadura tiroidea inferior y entre el tubérculo tiroideo inferior y el asta inferior y vamos a encontrar otra escotadura ¿sí? que es la escotadura tiroidea posterior que hacia el borde anterior y vamos a encontrar una gran prominencia que es la prominencia laringea o prominencia tiroidea también llamada miren que corresponde a la manzana de Adán entonces prominencia tiroidea y prominencia laringea son sinónimos que en el borde superior encontrábamos la gran escotadura tiroidea superior que hacia su cara posteromedial íbamos a encontrar este que es el ángulo entrante del cartílago tiroides y que hacia su borde posterior pues íbamos a encontrar las astas hasta superior y el hasta inferior de nuestro cartílago tiroides ¿listo? que el hasta superior es más larga y que el hasta inferior es más corta y más cilíndrica entonces que nuestro cartílago tiroides tiene dos láminas que están unidas por delante por el borde anterior y por detrás están abiertas y que esto es lo que le va a dar la amplitud a la laringe esto es lo más importante de nuestro cartílago tiroides ahora hablemos de nuestro cartílago clicoide entonces miren esta es la tráquea y justo por debajo de la encima de la tráquea encontramos este cartílago que dice que tiene la forma de un anillo ¿sí? entonces está va a estar situado el cartílago clicoides por debajo del cartílago tiroides y por arriba del primer anillo del atraco ¿sí? tiene la forma de un anillo va a ser más alto mire por atrás que por delante y va a tener dos partes perdón el arco mírelo aquí que está dirigida hacia la parte anterior y una lámina posterior o también denominada sello entonces ¿cuáles son las partes del cartílago clicoide? va a tener un arco dirigido hacia adelante mire aquí dice arco hacia adelante punteadito con negro y una lámina dirigida hacia atrás mirela aquí ¿listo? entonces arco y lámina entonces miren aquí usted puede observar la lámina que está ubicada hacia la parte posterior y el arco que estaría ubicado hacia la región anterior entonces miren aquí aquí lo podemos ver mucho más grande entonces miren el arco y la lámina hacia atrás y podemos mirar la lámina y el arco hacia atrás entonces ¿qué es representativo del arco hacia la parte anterior del arco vamos a encontrar esto que se conoce con el nombre de tubérculo clicoide si por delante encontramos el tubérculo clicoide vamos a encontrar también vamos a encontrar también a este nivel unas carillas articulares para las astas inferiores del cartílago tiroides entonces a este nivel miren a este nivel que estamos viendo acá y acá vamos a encontrar en el arco porque la lámina ya es esta parte posterior vamos a encontrar las carillas articulares para las astas inferiores del cartílago tiroides el borde inferior pues es el que se va a articular con el primer anillo traqueal a través de una membrana que la vamos a ver más adelante listo y el borde superior pues es el que también se va a articular a través de una membrana con nuestro cartílago tiroides listo eso es lo más importante y representativo entonces el arco del cartílago cricoides que tiene tiene un tubérculo cricoide hacia la parte anterior y tiene las carillas articulares para las astas inferiores del cartílago tiroides su borde inferior se va a articular con el primer anillo traqueal y su borde superior se va a articular con nuestro cartílago tiroides listo bueno de nuestra de nuestra lámina entonces miren aquí en el borde superior veanlo aquí de esta lámina vamos a encontrar las carillas articulares para el cartílago aritenoides listo miren aquí carilla articular para el cartílago aritenoides hacia su parte posterior miren vamos a encontrar una rugosidad que se conoce con el nombre de cresta mediana esa cresta mediana va a producir a los lados dos depresiones digamos una depresión derecha y una depresión izquierda estas depresiones son los puntos de inserción de los ligamentos no de los músculos de los músculos cricoaritenoides posteriores aquí se van a insertar los músculos cricoaritenoides posteriores listo bueno entonces que más tenemos de nuestro cartílago cricoides vamos a tener entonces sobre el borde superior entonces acuérdese que este va a estar hacia la parte posterior entonces ya dijimos los cartílagos aritenoides listo y obviamente sobre él va a estar acuérdese que hacia la parte posterior no vamos a tener cartílago tiroides porque el cartílago tiroides está abierto hacia atrás ¿no es cierto? entonces miren aquí está abierto hacia atrás pero vamos a ver cómo a través de ciertas estructuras se van a relacionar entre sí bueno el tercer cartílago que nosotros tenemos es la epíglotis miren aquí esta hojita miren tenemos aquí que tiene la forma de una hoja es nuestra epíglotis que también es un cartílago impar que tiene la forma ovalada y que está hacia el centro de nuestra laringe la parte inferior es la parte más estrecha que se va a situar miren aquí esta epíglotis que tiene su parte inferior más estrecha miren aquí se va a insertar justo a nivel del ángulo entrante del cartílago tiroides y su borde superior que es amplia y que se conoce como la base de la epíglotis va a estar sobrepasando nuestro hueso y va a tener íntima relación con la raíz de la lengua listo entonces miren esta es la epíglotis miren tiene la forma de una hoja una forma ovalada con su base dirigida hacia arriba y su vértice dirigido hacia abajo sobre el vértice si sobre este que es el vértice vamos a encontrar que se va a relacionar o se va a situar en el ángulo entrante del cartílago tiroides pero que su base está dirigida hacia arriba sobrepasa el hueso yóides y entra en relación con la raíz de la lengua listo entonces nuestro libro dice que esta epíglotis va a tener dos caras una cara anterior de aquí la estamos viendo que es cóncava y una cara posterior que sería esta que es la convexa listo va a tener un extremo superior a este nivel y va a tener un extremo inferior pues a este nivel listo y dos y dos bordes laterales bordes laterales en la cara anterior si que es cóncava aquí la parte superior va a sobrepasar pues ya dijimos el hueso yóides es libre se ubica detrás de la lengua va a estar tapizada por una mucosa la mucosa que tapiza que tapiza la cara anterior de la epíglotis va a formar por la mucosa lingual tres pliegues que se denominan glosoepiglóticos miren aquí entonces los voy a ubicar esta es la lengua esta es la parte móvil de la lengua esta ya es la raíz de la lengua y miren aquí esta es la epíglotis la mucosa lingual cuando se relaciona con la cara anterior de la lengua va a formar tres pliegues que se llaman así gloso de lengua gloso es lengua epíglótico un glosoepiglótico medial y dos glosoepiglóticos miren aquí donde les pongo el cursor laterales entre este pliegue glosoepiglótico medial y el lateral se forman estas depresiones que se conocen como vayéculas epíglóticas que cuando hablemos del sistema digestivo veremos la importancia de estas vayéculas ¿listo? entonces miren aquí esto es lo que le dice su libro la cara anterior entonces miren aquí tres pliegues glosoepiglótico medial glosoepiglótico lateral derecho glosoepiglótico lateral izquierdo y en medio de ellos van a formar las vayéculas ¿listo? bueno ¿qué nos dice de la cara posterior? la cara posterior es convexa porque está pues en el sentido opuesto a la cara anterior y no más es de superficie lisa no tiene estructuras sobresalientes a este nivel perdón el borde o la extremidad superior pues mire se conoce como base es libre no está fija a ninguna estructura como tal la extremidad inferior es la que se fija ya habíamos dicho al ángulo entrante del cartílago tiroides este es el que se conoce con el nombre de tallo epiglótico este miren aquí el tallo epiglótico o hay literatura que también le denomina pesiolo este número cuatro sería el tallo epiglótico que es el extremo inferior de la epiglotis o también se denomina pesiolo esta extremidad inferior se une al ángulo entrante del cartílago tiroides a través de un ligamento el ligamento se llama tiro epiglótico listo es importante cuando nosotros estudiamos la aringe que los ligamentos y los músculos siempre siempre van a estar nombrados de donde a donde van por ejemplo este se le llama el ligamento que fija la epiglotis a la tiroides pues se denomina tiro epiglótico listo y lo fija a donde al ángulo entrante de nuestro cartílago tiroides y dijimos que tenía dos bordes laterales pues que son convexos dos bordes laterales estos bordes laterales como vamos a ver más adelante se van a a estabilizar digámoslo o a darle estabilidad a la a la laringe por medio de unos ligamentos que están a ese nivel bueno y entonces vamos a ver nuestros cartílagos aritenoides entonces miren aquí este es nuestro cartílago cricoides que acabamos nosotros de revisar antes de nuestra pilota entonces miren este es el arco que está dirigido hacia delante y la lámina que está dirigida hacia atrás habíamos dicho miren que la lámina tenía las carillas articulares para los cartílagos aritenoides mirenlos aquí esto que usted ve aquí son los cartílagos aritenoides tienen una formita triangular mírenlos aquí se los puede apreciar un poquito más grande estos son nuestros cartílagos aritenoides bueno entonces es importante de estos son dos dos cartílagos aritenoides entonces miren vamos a tener un cartílago derecho y un cartílago izquierdo van a descansar sobre el borde superior de la lámina del cartílago cricoides que acabamos de ver dice que tiene tres caras una base y un vértice entonces miren aquí estará la base aquí estará el vértice o apex y estas serán una de las caras entonces ¿cuántas caras tiene nuestro cartílago? va a tener una cara posterior estaría echada pues hacia acá atrás esta que sería su cara medial y esta que sería su cara lateral ubicada hacia la región anterior por eso se denomina anterolateral pero entonces en sí tendría tres caras lateral dirigida hacia adelante por eso el libro le da el nombre de anterolateral la cara medial y a este nivel la cara posterior el vértice o apex y la base en el ámbito ¿listo? bueno entonces la cara posterior veámonos un hito más grande aquí la carita posterior pues miren la superficie posterior es lisa es cóncava es cóncava hundidita miren cóncava hundidita y le va a permitir la inserción de los músculos aritenoideos oblicos y los aritenoideos transversos que más adelante vamos a mirar cómo están constituidos ¿listo? no tiene nada más en esta carita bueno ¿qué nos dice de la cara medial? véala aquí la cara medial es menos extensa dice que tiene una forma triangular y va a permitir a este nivel la inserción de ligamento ari epiglótico ari de aritenoides epiglótico de epiglotis este ligamento va a delimitar la hendidura glótica en su parte intercartilaginosa entonces la cara medial de los cartílagos aritenoideos va a limitar la hendidura glótica pero a nivel de cartílago por eso se llama hendidura glótica intercartilaginosa ¿listo? a este nivel de la cara medial y esta que es la cara lateral que como vemos es la que más estructuras o relieves óseos pues presenta ¿listo? vamos a encontrar entonces miren aquí vamos a encontrar hacia la parte posterior de esta cara anterior lateral esta cresta que es la cresta arcuata miren aquí ¿sí? hacia la parte posterior vamos a encontrar esta que es la cresta arcuata vamos a encontrar por arriba de esta cresta arcuata la formación de este tubérculo que se conoce con el nombre de colículo aquí justo donde les pongo el cursor como colículo dice que debajo ¿sí? de esta cresta arcuata vamos a encontrar una fosa que se ha denominado la fosa triangular y vamos a encontrar por debajo esta que correspondería a este nivel la fosa triangular y por debajo y por fuera de la fosa triangular vamos a encontrar una depresión oval ¿sí? que es la fosa ovalada o la fosa oblongada miren aquí ¿sí? tiene formita oval que es donde se va a fijar el músculo vocal miren aquí ¿listo? veamos veamos acá no tenemos más simplemente miren aquí está la cresta arcuata por arriba de la cresta arcuata el tubérculo que se conoce como colículo aquí miren vamos a encontrar esta que es la fosa triangular y por debajo de la fosa triangular la fosa oval y en esta fosa oval es importante que es donde se fija el músculo vocal esto es muy importante ¿sí? entonces esta fosa oval también se llama fosa oblongada para el músculo vocal aquí lo dice depresión para la unión o fijación del músculo vocal y en esta fosa triangular ¿sí? miren en esta fosa triangular se va a fijar el ligamento vestibular el ligamento vestibular esta es la base ¿sí? de nuestro cartílago aritenoido esta es la que se va a fijar con las carillas articulares del borde superior de la lámina del cartílago cricoides ¿sí? va a tener dos apófisis un apófisis anterior miren que se conoce como apófisis vocal y un apófisis posterior que se conoce como apófisis muscular en la apófisis vocal se va a insertar el ligamento vocal ojo el ligamento vocal y el músculo tiro aritenoide mientras que en esta apófisis muscular se van a insertar los músculos crico aritenoide posteriores y crico aritenoide laterales ¿listo? el músculo vocal ojo con eso el músculo vocal se inserta en este nivel a nivel de la fosa oval o fosa oblongada entonces ahí el músculo vocal en la apófisis vocal el ligamento vocal más el músculo tiro aritenoide y en esta que es la apófisis muscular se van a insertar los músculos crico aritenoide posteriores y el crico aritenoide lateral ¿listo? en este nivel el vértice apex o como lo llama aquí cúspide pues está dirigido hacia arriba y se va a articular con el cartílago corniculado que va a descansar a este nivel miren aquí está nuestro cartílago corniculado en el vértice cúpula apex de nuestro cartílago ¿verdad? de nuestro cartílago aritenoides ¿listo? bueno y dentro de nuestros cartílagos accesorios pues tenemos nuestros cartílagos corniculados que también se llaman de Santorini veanlos aquí son pequeñitos sobre el vértice encima de los aritenoides y miren aquí los corniculados y aquí miren vamos a ver los uniformes entonces miren chicos este es el cartílago cricoides por detrás están los cartílagos aritenoides que tiene la forma de ese triangulito aritenoide sobre los aritenoides están los cornicula y sobre los corniculados pero en el espesor de este ligamento los cuneiformes estos ligamentos son cuneiformes pueden o no pueden estar presentes y van a estar situados en la parte posterior miren que usted lo está viendo en la parte posterior del pliegue ari epiglótico que está uniendo la epiglótis con los aritenoides entonces miren entre la epiglótis entre el borde lateral de la epiglótis y el cartílago aritenoides hay un pliegue o ligamento que se llama aritenoepiglótico o ariepiglótico entonces aritenoepiglótico justo en ese borde va a estar descansando el cartílago cuneiforme puede o no puede estar presente no todas las personas van a tener cartílago cuneiforme ¿listo? y estos son los cartílagos sesamoideos mírenlos aquí esos cartílagos sesamoideos también son inconstantes están ubicados hacia la región anterior justo en el ángulo entrante del cartílago tiroides en el espesor de los ligamentos bucales miren aquí aquí les presento este es el ligamento vocal véanlo aquí dijimos que ese ligamento vocal iba a insertarse véanlo aquí este es el ligamento este este de aquí abajo es el ligamento vocal aquí abajo y este de aquí arriba es el ligamento vestibular miren este es el ligamento vestibular y este es el ligamento vocal entonces ese ligamento vocal, llegaba hasta esta apófisis vocal y el ligamento vestibular justo hacia esta parte superior que corresponde a la fosa triangular. Entonces, miren aquí. Entonces, estos son los sesamoidos. También podemos encontrar unos sesamoidos que podrían estar por arriba y un poquito lateral en relación con los corniculados, ¿listo? Pero la mayoría de los cartílagos sesamoidos van a estar ubicados hacia la parte anterior en el ángulo entrante de nuestro cartílago tiroides. ¿Listo? Bueno, entonces, y el último cartílago de los accesorios que es el interaritenoidio, mírenlo aquí. Este es nuestro cartílago interaritenoidio, mírenlo aquí. Es inconstante, dice que va a estar en medio de los dos cartílagos aritenoidios y va a estar en la bifurcación de un ligamento que vamos a encontrar aquí, mírenlo aquí, que es el cricofaringeo, mírenlo. Entonces, en el ángulo de bifurcación de este ligamento que es el cricofaringeo, encontramos nuestro cartílago interaritenoidio, mírenlo acá, que puede o no puede estar presente. ¿Listo? Bueno, entonces, nuestra laringe va a estar formado por cinco cartílagos principales, tiroides 1, cricoides 1, epiglotis 1 y aritenoides 2. Y por cartílagos accesorios, dos corniculados, dos cuneiformes y de dos a cuatro cartílagos esamueltios. ¿Listo? Que los cuneiformes, pues, van a estar en el espesor de ese pliegue que se forma entre los cartílagos aritenoides y la epiglotis que pueden o no pueden estar presentes. Y que esos cartílagos esamuidos también pueden estar dos por delante en el ángulo entrante del cartílago tiroides y dos que pueden estar posterior en relación con quién? Con los cartílagos corniculados, ¿sí? Y esos detalles anatómicos, pues, que nosotros acabamos de revisar, son los detalles más sobresalientes que cada uno de estos cartílagos tiene al momento, pues, de reconocerlo. ¿Listo? Entonces, ya sabemos cuáles son los cartílagos. Ahora tenemos que empezar a revisar cuáles son las articulaciones de la laringe. Entonces, acuérdense que las articulaciones están en relación con las superficies de cada una de las estructuras que entran en contacto, pero que necesitan una serie de ligamentos que la van a reforzar para permitirle, pues, el movimiento o la acción que van a ejecutar. Esos ligamentos se han dividido en dos, en ligamentos intrínsecos y en ligamentos extrínsecos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la parte intrínseca, ¿sí? En la parte intrínseca vamos a tener los que van a estar reforzando la articulación cricotiroidea, ¿sí? Que es entre el cartílago cricoides y tiroides, cricoaritenoidea, ¿sí? Del cricoides y la aritenoidea es tiroaritenoepiglótica, tiroides, aritenoides y epiglótis. Entonces, estas articulaciones van a estar reforzadas por unos ligamentos intrínsecos. ¿Listo? Regáleme un ratico, me hidrato. Gracias. 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 Bueno, lo que pasa es que, entre paréntesis, mi sistema de fundación después de mi cirugía de hace dos años, pues, no quedó tan competente. Apenas están recuperando mis nerviositos después de la intervención. Bueno, entonces, se me cansaba un poco la voz y me cambia un poco. Entonces, vamos a hablar de estas articulaciones. ¿Listo? Entonces, la articulación cricotiroidea. Entonces, miren aquí, tiroides y cricoides. Habíamos dicho que nuestro cartílago cricoides iba a tener arco, iba a tener lámina, ¿no es cierto? Entonces, en ese arco, nosotros íbamos a encontrar una carilla articular para las astas inferiores de nuestro cartílago tiroides. ¿Sí? Entonces, la articulación cricotiroidea como tal es una articulación sinovial, plana, que superficies se ponen en contacto. Entonces, las astas inferiores del cartílago tiroides y las carillas articulares del arco del cartílago cricoides, mirenla aquí. Obviamente, estas superficies articulares van a tener una capsulita articular y va a estar reforzada, ¿sí? Por tres ligamentos. Un ligamento anterior, un ligamento superior y un ligamento inferior. Entonces, un ligamento anterior, un ligamento superior y un ligamento inferior, ¿sí? Esos tres ligamentos van a estar reforzando la articulación cricotiroidea. Pare de contar. ¿Qué libro le dice a usted que el anterior va del vértice del asta inferior hasta la cara lateral del arco del cricoides? Listo. El superior le dice que va de la cara medial, ¿sí? De la cara medial del asta inferior a la cara posterior de la lámina del cricoides, debajo y lateralmente de la articulación cricoaritenoidea. Entonces, va hacia atrás. Y el inferior dice que va de la cara medial del asta inferior, debajo del superior hasta la cara posterior de la lámina del cricoides, ¿sí? Realmente que yo le diga a usted, la vamos a ver como tal, le miento. O sea, no la vamos a ver como tal. Entonces, ¿qué es importante que nosotros o que yo le voy a preguntar? Que esta articulación cricotiroidea, ¿qué pone en contacto de superficies? El asta inferior del cartílago tiroides y la carilla articular del cartílago cricoides. Punto. Y que está reforzada por tres ligamentos. ¿Cuáles son esos tres ligamentos? El anterior, el superior y el inferior. Paremos de contar. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar que esta articulación cricotiroidea va a estar reforzada por esto, que estamos mirando aquí donde yo le pongo el cursor, que es la membrana cricotiroidea, ¿sí? Esa membrana cricotiroidea va a estar en el espacio comprendido entre el borde inferior del cartílago tiroides y el borde superior del arco del cartílago cricoides. Esta es una membrana elástica, ¿sí? Que va desde la región lateral del lado derecho a la del lado izquierdo, ¿sí? Toda esa parte anterior y que por delante va a estar reforzada en su parte por delante y medialmente por este ligamento, que es el ligamento cricotiroideo medial. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a reforzar la articulación cricotiroidea? La membrana cricotiroidea y el ligamento cricotiroideo medial. ¿Listo? Entonces, esa es la primera articulación de la laringe, entre el cartílago cricotiroidea y el cartílago tiroides. La segunda articulación es la cricotiroidea, mírela aquí. Entonces, esta es la cricotiroidea en su vista posterior, mírela, que la acabamos de revisar. Con su, con sus ligamentos, con sus ligamentos superior, su ligamento inferior y este, pues, sería su ligamento anterior, mírela. Ligamento anterior, este sería el ligamento superior y este sería el ligamento inferior. Bueno, ¿qué nos dice de nuestra articulación cricotiroidea? Mírela aquí, ¿sí? Entonces, es también una articulación sinovial, se va a dar entre las carillas articulares del borde superior del cartílago cricoides, ¿sí? Y el borde inferior de nuestro cartílago aritenoides. Va a tener una cápsula articular y un ligamento en medio de ellos, que es el ligamento cricofaringio, que la va a reforzar. Así como también el ligamento cricoaritenoideo, que va desde el vértice posterior de la carilla tricoidea, sus fibras se van a dirigir unas medialmente y otras lateralmente. ¿Para qué? Para que las fibras que se van medialmente van a terminar insertándose en la cara posterior del apófisis vocal, mientras que las fibras que se van lateralmente se van hacia la parte inferior del apófisis muscular del aritenoides, ¿listo? Entonces, mientras el uno se va a la apófisis muscular, que es posterior, las fibras laterales, las fibras mediales se van al apófisis vocal, que era la anterior. Este ligamento cricoaritenoideo y en la articulación cricoaritenoidea, lo que hace es que cuando hay movimiento, se va a modificar la tensión de los pliegues vocales, que son esenciales para la afonación. Entonces, un ligamento que es muy importante para la afonación es el cricoaritenoideo. ¿Por qué? Porque tiene efecto directo sobre los pliegues vocales, no ligamento, sobre los pliegues vocales. Y ya habíamos aprendido que los pliegues vocales se iban a insertar, ¿no es cierto? Sobre la apófisis vocal. Ahí está el ligamento vocal. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra articulación cricoaritenoidea. Es el ligamento cricofaringeo que también va a reforzar esta articulación cricoaritenoidea, va a estar situado entre los aritenoideos. ¿Listo? Y la va a reforzar. Entonces, va a estar situado entre los aritenoideos. Por abajo, se va a insertar, veanlo aquí, nuestro cricofaringeo. Veanlo aquí, nuestro cricofaringeo, veanlo aquí, que lo estamos viendo. Entonces, arriba va a estar situado entre los aritenoides. Y habíamos dicho que justo en su bifurcación íbamos a encontrar los cartílagos intraaritenoides. Y por abajo, mire, por su borde inferior, se va a insertar, miren aquí, en el borde superior de nuestro cartílago cricoides. Va a agarrar hacia atrás la mucosa faringea. ¿Listo? Ese es nuestro ligamento cricofaringeo del que nosotros pues ya habíamos hablado. Esa es la segunda articulación. Y nuestra tercera articulación, bueno, el ligamento aquí se lo puede ver más grandecito, el cricofaringeo, miren. Aquí pues solamente era para que ustedes miraran la apófisis muscular, la apófisis vocal, perdónenme, por delante y la apófisis muscular por detrás. Y esta pues sería nuestra articulación cricoaritenoidea, mirenla aquí. Y nuestra articulación tiroaritenoepiglótica. Entonces, esta articulación tiroaritenoepiglótica va a tener un ligamento que es el ligamento tiroepiglótico. Bueno, aquí, con esta flechita, el ligamento tiroepiglótico que habíamos dicho era el que se encargaba de fijar el vértice o pesiolo de la epiglótis con el ángulo entrante del cartílago tiroides que iba a estar ubicado en su cara posteromedial. Entonces, miren, aquí tenemos el ligamento tiroepiglótico, mírenlo acá. Esta es una lámina fibrosa impar, estrecha y mediana, mirenla, ahí la estamos observando, que es estrecha hacia abajo, pero se va a ensanchar hacia arriba para envolver la extremidad inferior de la epiglotis. ¿Listo? Esa es uno. Dos, vamos a encontrar aquí, miren, los ligamentos vocales, mirenlo aquí. Estos ligamentos vocales también se conocen como ligamentos tiroaritenoides inferiores, van a estar ubicados en un plano horizontal, van desde el ángulo entrante del cartílago tiroides, justo por debajo del ligamento tiroepiglótico que acabamos de mencionar, y va a llegar hasta la apófisis vocal del cartílago aritenoides. Del lado derecho y del lado izquierdo, miren, entonces este es el ligamento vocal derecho y este es el ligamento vocal izquierdo. Los dos ligamentos vocales parten del ángulo entrante del cartílago tiroides. Se dirigen horizontalmente y hacia atrás para terminar insertándose, miren aquí, en la apófisis vocal del cartílago aritenoides. Estos ligamentos vocales son los encargados de constituir el esqueleto fibroso de cada uno de los pliegues vocales. Estos ligamentos vocales van a estar situados entre la mucosa de la laringe medialmente y el músculo vocal lateralmente, entonces van a estar en medio. El ligamento vocal va a ser el encargado de formar el límite superior del cono elástico que está conformando nuestra laringe. Aquí nuestro otro ligamento es este, miren, el ligamento vestibular. Entonces, miren lo que hay aquí. O también llamado tiroaritenoides superiores, ¿listo? Mientras el ligamento vocal, que está acá abajo, miren, son los ligamentos tiroaritenoides inferiores, este ligamento vestibular conforma los, o también llamados ligamentos tiroaritenoides superiores. También parte desde el ángulo entrante del cartílago tiroides, lateralmente al ligamento tiroepiglótico, que es el primero que revisamos. Miren, aquí está el ligamento tiroepiglótico, miren. Ahí donde le pongo el cursor es el ligamento tiroepiglótico. Y se va, miren aquí, hasta la fosa triangular del cartílago aritenoides, que eso ya lo haría. Este también ayuda a formar el armazón de los pliegues vestibulares por debajo de la mucosa. El borde superior de este ligamento vestibular es prolongado por la membrana cuadrangular que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro ligamento vestibular. Y aquí vamos a mirar, miren, nuestra membrana cuadrangular. Entonces, este es nuestro epiglotis, miren aquí. Este es nuestro cartílago tiroides. Entonces, estos son nuestros cartílagos aritenoides. Este es nuestro corniculado. Y esto que estamos viendo aquí en el centro es nuestra membrana cuadrangular. La membrana cuadrangular va a constituir el esqueleto fibroelástico del vestíbulo laríngeo. Ahora vamos a ver cómo se divide la laríngeo más adelante. Esta membrana cuadrangular va desde el borde lateral de la epiglotis y el ligamento tiroepiglótico. Todo esto. Este es el borde lateral de la epiglotis y aquí, pues, obviamente estaría nuestro ligamento tiroepiglótico. Desde ahí se origina esta membrana cuadrangular. Se dirige lateralmente y hacia atrás hasta el borde anterior y la cara anterolateral del aritenoides. El borde superior de esta membrana cuadrangular forma por debajo de la mucosa el armazón del pliegue aritenoepiglótico que contiene en la parte posterior de su borde libre a los cartílagos cuneiformes y corniculados. Entonces, mire, hacia la parte aquí posterior, esta membrana cuadrangular va a formar el pliegue aritenoepiglótico. Así se llama la parte posterior de la membrana cuadrangular, se llama pliegue o borde aritenoepiglótico. Y justo sobre ese pliegue o repriegue o borde aritenoepiglótico vamos a encontrar nuestros cartílagos cuneiformes y parte de los corniculados. ¿Listo? Su borde inferior se va a fusionar con el ligamento vestibular. Entonces, el borde inferior de esta membrana cuadrangular se va a fusionar con el ligamento vestibular. Por eso se dice que el borde superior del ligamento vestibular es la prolongación de la membrana cuadrangular. ¿Listo? Entonces, todo está íntimamente relacionado, digámoslo de alguna manera. ¿Listo? Bueno, entonces, pues el conjunto de estos ligamentos, el tiro epiglótico, el ligamento vocal, el ligamento vestibular y la membrana cuadrada, pues van a formar la membrana fibroelástica laringea. ¿Sí? Esa es una lámina que va a estar entre la mucosa de la laringe medialmente y los músculos intrínsecos de la laringe que van a estar ubicados lateralmente. O sea, por fuera, digamos, de esta unión de ligamentos. ¿Listo? Es así, entonces, como nuestra laringe va a quedar dividida entre regiones. Una región superior o supraglótica, que la estamos mirando aquí, que se conoce como el vestíbulo laringeo. Una región media, ¿sí? Que se conoce aquí como el ventrículo laringeo. Y una región inferior que se conoce como cavidad infraglótica. Entonces, superior, media e inferior. Superior vestíbulo, media ventrículo laringeo. Inferior cavidad infraglótica. ¿Listo? En la región superior o supraglótica o vestíbulo, vamos a encontrar la membrana cuadrangular, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar que esta región supraglótica inicia a nivel del adrito laringeo. Va a estar limitada lateralmente por los pliegues aritenoepiglóticos, que son la parte posterior de la membrana cuadrada. Abajo va a llegar hasta el límite del vestíbulo laringeo. ¿Cuál es el límite del vestíbulo laringeo? Pues los ligamentos vestibulares. O también llamados ligamentos tiro-aritenoides superiores. La parte media, sí, o vestíbulo laringeo, ventrículo, perdón, laringeo, va a formar una estructura que se denomina sáculo laringeo, ¿sí? Y el inferior, pues, es una membrana fibroelástica que va a formar el cono elástico de la laringeo, ¿listo? En su cavidad infraglótica vamos a encontrar el cono elástico de la laringeo. Entonces, ¿qué encontramos en la región glótica o la parte media? El sáculo laringeo y el ventrículo laringeo. Entonces, encontramos los sáculo y laringeo y ventrículo laringeo. En la parte inferior vamos a encontrar el cono elástico de la laringeo y en la parte superior, pues, vamos a encontrar el espacio comprendido entre el ádito laringeo y el vestíbulo laringeo, ¿listo? Esas solamente son generalidades porque más adelante vamos a mirar cómo funciona cada uno de ellos, ¿listo? Bueno, hacia la parte extrínseca, ah, miren, aquí estaría la región supraglótica, aquí estaría la región glótica y aquí estaría la región subglótica. Más adelante, pues, vamos a hablar de ellas. Hacia la parte extrínseca de los ligamentos que van a reforzar esta articulación de la laringe, vamos a encontrar estructuras como la membrana tiroidea, tiroidea, que va a estar, es una membrana fibroelástica, que va a estar en relación con el cartílago tiroides, su borde superior y nuestro hueso ioides, y va a estar reforzada por el ligamento tiroioideo medial y los ligamentos tiroioideos laterales, ¿listo? Vamos a encontrar unos ligamentos accesorios extrínsecos como el ioepiglótico, ioides y epiglótis, glosoepiglótico, lengua y epiglótis, y faringoepiglótico, faringe y epiglótis, y la membrana cricotraqueal, entre el cricoides y la tráquea, ¿listo? Bueno, entonces aquí nosotros podemos ver nuestra membrana, miren aquí, esta es nuestra membrana tiroioidea, miren, toda esta. Nuestra membrana tiroioidea, entonces dice que va desde el borde superior del cartílago tiroides y las astas superiores del cartílago tiroides, hasta la cara posterior del hueso ioides y el borde lateral de las astas mayores del hueso ioides, miren aquí, se acuerdan que el ioides tenía un cuerpo por delante, astas menores y astas mayores, esta membrana tiroioidea, agarra las astas mayores, miren aquí, y reforzado por delante, mire, por este, que es el ligamento tiroioidea medial o medio, sí, medio, ligamento tiroioidea medio, que va desde la escotadura superior del cartílago tiroides hasta la parte posterior del cuerpo de nuestro hueso ioides. Y aquí, miren, el ligamento tiroioidea lateral, habrá un derecho y un izquierdo, entra, se va a encontrar entre las astas superiores del cartílago tiroides y las astas superiores de nuestro hueso ioides. Y vamos a encontrar en el borde posterior de esta membrana tiroioidea y el ligamento tiroioidea lateral, un cartílago que se ha denominado el cartílago triticio. Estes cartílagos triticios tienen como función darle estabilidad, sí, a esta membrana tiroioidea y a este ligamento tiroioidea lateral. Entonces, los cartílagos triticios están en medio del hasta superior, del hasta mayor del hueso ioides y el hasta superior del cartílago tiroides. Aquí también la podemos ver, mire, la membrana tiroioidea, mire, toda esta va desde el lado derecho hasta el lado izquierdo. Por delante, mire, el ligamento tiroioidea medio y lateralmente el cartílago tiroioidea lateral y aquí, mire, nuestro cartílago triticio. Estamos observando. Ayudando a reforzar el ligamento ioepiglótico, sí, dice que este ligamento es un ligamento muy delgado, que es casi horizontal, está por detrás de la base o raíz de la lengua, va desde la cara profunda del hueso ioides hasta el cartílago epiglótico, justo la cara anterior del cartílago epiglótico. Entonces, mire, este es la epiglótis, por delante de la epiglótis y va a formar el límite superior del espacio io-tiro epiglótico a este nivel. Miren aquí el ligamento ioepiglótico. Aquí, esta gráfica se las traje porque está el pliegue glosoepiglótico medio. Cuando nosotros retiramos este pliegue glosoepiglótico medio, por debajo encontramos el ligamento glosoepiglótico. Sí, entonces, no tenía una imagen para que pudieran ustedes mirarlo, pero simplemente se los traje pues para que nos pudiéramos orientar. Miren, esta es la epiglótis, mire, la base de la epiglótis, sí. Y este es el pliegue que dijimos que lo relacionaba con la raíz de la lengua, el glosoepiglótico medial. Aquí estaría el glosoepiglótico lateral. Estas son las valléculas. Este es nuestro hueso ioides porque acuérdense que la epiglótis está por arriba del hueso ioides. Este, pues es el ligamento ioepiglótico, mírenlo aquí, el ligamento ioepiglótico. Dice que este ligamento glosoepiglótico, como está en relación con la lengua, va a estar por arriba de este ligamento ioepiglótico, listo, por arriba del ligamento ioepiglótico. Y ocupa, por eso puede ocupar los pliegues glosoepiglóticos mediales y laterales. Entonces, yo necesito retirar estos pliegues. Entonces, es decir, haga de cuenta que el pliegue glosoepiglótico medio es una chaqueta. Usted se quita la chaqueta para poder ver el buzo que tiene por delante. Entonces, justo ese buzo que tiene por debajito es el ligamento glosoepiglótico, listo. Entonces, obviamente, pues este ligamento ioepiglótico está por debajo porque el ioides está por debajo de la lengua. Listo, aquí está, bueno, aquí podemos mirar el ligamento ioepiglótico. Entonces, este es nuestro hueso ioides, miren, y esta es la pigloti, su cara anterior. Y, pues, el ligamento faringoepiglótico dice que está dispuesto en un sentido transversal, va desde aquí, miren. Desde estos que son los bordes laterales de la piglotis, se dirigen lateralmente hacia atrás, hacia las paredes laterales de la faringe. ¿Sí? Entonces, este diría el ligamento faringoepiglótico iría desde este borde lateral hasta la pared lateral de la faringe. No conseguí una imagen, pues, para poderla representar. ¿Listo? Y aquí vamos a observar en esta diapositiva esta membrana, que es la membrana cricotraqueal. Bueno, aquí está como ligamento, pero todo esto es una membrana que se llama la membrana cricotraqueal. Va desde el borde inferior del cartílago cricoides hasta el borde superior del primer cartílago tracheal. Por delante, esta membrana cricotraqueal se va a formar, se va a insertar, digámoslo, en el tubérculo del cricoides y en el ligamento cricotraqueal. Miren, ¿sí? Entonces, justo por aquí. Pero todo esto es membrana cricotraqueal. Entonces, por delante se va a fijar en el tubérculo del cricoides y en el ligamento cricotraqueal. Y atrás se va a continuar con la pared de la membrana tracheal. Y termina fijándose, pues, por arriba y por atrás, digámoslo, en la base de la lámina del cricoides y hacia abajo y hacia atrás ya con la membrana tracheal como tal. Esa es nuestra membrana cricotraqueal. Bueno, y continuando, pues, ya dijimos, habíamos dicho que iba a tener cartílagos, que iba a tener articulaciones y esas son las articulaciones con sus ligamentos respectivos. Pero sobre el cartílago están las articulaciones, sobre las articulaciones los ligamentos y sobre los ligamentos vamos a encontrar los músculos de la laringe. Entonces, esos músculos de la laringe se han dividido en músculos intrínsecos y en músculos extrínsecos. Entonces, miren, esta diapositiva que la encontré es muy bonita. Los músculos extrínsecos, pues, ya los estudiamos. Son los músculos infra y oideos. Ustedes ya se lo saben. Y los músculos intrínsecos están agrupados en dos grupos. En un grupo que son los superficiales y en otro grupo que son los profundos. ¿Listo? Entonces, y los profundos están ubicados en posteriores y en laterales. Entonces, dentro de los músculos intrínsecos superficiales encontramos el músculo cricotiroideo, que son dos cricotiroides. ¿Listo? Entonces, son dos músculos superficiales porque son dos cricotiroides. En los posteriores encontramos los cricotiroides posteriores, que son dos, el aritenoideo oblicuo, que es uno, y el aritenoideo transverso, que es uno. Entonces, posteriores son cuatro. Dos cricotiroides, un aritenoideo oblicuo y un aritenoideo transverso. Y laterales son seis, cricotiroides lateral dos, tiroaritenoideos dos y vocales dos. Entonces, seis laterales, cuatro posteriores y dos superficiales. No se vayan a olvidar de eso porque, pues, es importante que lo tengamos en cuenta para nuestro reconocimiento. ¿Listo? Entonces, superficial, cricotiroides. No se olviden que estos músculos se nombran en relación con los cartílagos con los cuales están relacionados. Entonces, vamos a ver. El músculo cricotiroideo. Véalo aquí. Entonces, entre el cricoides y el tiroides. Dice que es un músculo triangular cuyo vértice, miraron aquí, cuyo vértice se origina por delante a cada lado del tubérculo cricoide. Sobre la cara anterolateral y el borde superior del cartílago cricoide. Entonces, el músculo cricotiroideo, que es superficial, va desde la parte lateral del tubérculo cricoideo sobre la cara anterolateral y el borde superior. Se dirigen sus fibras lateralmente y hacia arriba para terminar insertándose en el borde inferior, miren aquí, en el borde inferior del cartílago tiroide y en las astas inferiores. Entonces, tiene dos fascículos, un fascículo recto y un fascículo oblicuo, miren, un fascículo recto y un fascículo oblicuo. Los dos fascículos van a estar enervados por el nervio laríngeo superior. Directamente no, a través de una rama del nervio laríngeo superior. ¿Listo? Este es nuestro músculo cricotiroideo, un fascículo rectal y un fascículo oblicuo. Vámonos ahora sí a los posteriores, ¿sí? Entonces, dentro de los posteriores, encontrábamos nuestro músculo cricoaritenoideo, ¿listo? Estos posteriores van a estar por debajo de la mucosa faringea y todos van a estar inervados por el nervio laríngeo recurrente. Entonces, ¿quién inerva a los superficiales? Una rama del laríngeo superior. Superior. ¿Quién inerva a los músculos posteriores? El nervio laríngeo recurrente. Entonces, miren, aquí encontramos los cricoaritenoideos posteriores. Mirenlo aquí. Cricoaritenoideo posterior, cricoaritenoideo posterior. Entonces, dice que se inserta en la parte media e inferior de la cara posterior de la lámina del cricoides. Entonces, resumámoslo, el músculo cricoaritenoideos se origina en la cara posterior, ¿sí? En la cara posterior de la lámina del cartílago cricoides. Sus fibras se dirigen, miren, lateralmente y hacia arriba para terminar insertándose en la cara posteromedial de la apófisis muscular del cartílago aritenoides, que ya lo habíamos dicho. Tiene la forma de un triángulo cuya base está dirigida hacia abajo y su vértice dirigido hacia arriba, mirenlo aquí. Base y vértice. Entonces, va desde la cara posterior del cartílago cricoides hasta la cara posterior medial de la apófisis muscular, va hasta la apófisis muscular del cartílago aritenoides, ¿listo? Esos son nuestros cricoaritenoides posteriores. Dijimos que eran dos, ¿no es cierto? Un derecho y un izquierdo. Bueno, dos posteriores más, los aritenoides. Entonces, miren, el aritenoide transverso y el aritenoide oblicuo. Acá también lo tenemos. Entonces, miren, el aritenoide transverso y el aritenoide oblicuo. Miren aquí el oblicuo. Vamos a hablar del aritenoide oblicuo. Entonces, aquí lo estamos mirando, este aritenoide oblicuo, este chiquitico de aquí, chico de aquí. Ese aritenoide oblicuo es impar, está ubicado hacia la parte media y está constituido por dos cintillas. Por eso es que podemos mirar aquí estas dos cintillas que tenemos acá, ¿listo? Perdóneme aquí, miren, aquí estas dos cintillas. Pero es un solo oblicuo, veanlo aquí. Este es el oblicuo. Veanlo aquí. Este es el oblicuo. Porque el que sale del oblicuo como hacia arriba es el aritenoepiglótico, miren. Aritenoepiglótico. Este solamente, este pequeñito de aquí, este de aquí es el oblicuo. Este de aquí hacia arriba es el aritenoepiglótico. Entonces, aquí nomás es el oblicuo. Ese músculo aritenoide oblicuo es un músculo impar, mediano, pero tiene dos cintillas, ¿sí? Que van a estar entrecruzadas, mirenlas aquí, que se entrecruzan entre sí. Va desde el apófisis muscular del aritenoides hasta el vértice del aritenoides opuesto. Entonces, es como es músculo aritenoideo, va entre los dos aritenoides, pero va desde el apófisis muscular del aritenoides hasta el vértice del aritenoides opuesto, ¿listo? Nuestro aritenoide transverso, mirenlo aquí debajo, es impar, también es mediano, tiene un fascículo transversal, está por debajo del aritenoide oblicuo y se inserta en el borde lateral y en las caras posteriores de los aritenoides. Entonces, va desde la cara posterior y de los bordes laterales del derecho a la cara posterior y borde lateral del izquierdo, entre los dos aritenoides, ¿listo? Entonces, ahí también lo podemos mirar. Ahí me pasaron los musulitos. Bueno, y de los laterales, también dijimos que eran profundos, íbamos a encontrar los cricoaritenoides laterales, los tiroaritenoides y los bucares. Dijimos que esos eran pares, ¿no es cierto? Entonces, mírenlos aquí. Aquí tenemos el primero, que sería el tricoaritenoide lateral, veanlo aquí. Este se inserta en la parte posterolateral, miren aquí, del borde superior del arco cricoideo. Sus fibras se dirigen hacia atrás y hacia arriba para terminar insertándose sobre la cara anterior lateral del apófisis muscular del cartílago aritenoide. Miren a ese nivel, ¿listo? El músculo tiroaritenoide, mírenlo acá. Este músculo tiroaritenoide es un músculo muy importante de la laringe, es el que se encarga de cerrar la hendidura glótica. ¿Quién cierra la hendidura glótica? El músculo tiroaritenoide, miren aquí. Cierra la hendidura glótica, va a aproximar los pliegues vocales hacia la línea media. Se ubica lateralmente a la membrana elástica de la laringe y al ligamento vocal. Se inserta en el ángulo, miren aquí, se inserta en el ángulo entrante del cartílago tiroides. Sus fibras se dirigen hacia atrás hasta la apófisis muscular y la cara anterior lateral del cartílago aritenoide. Y va a tener tres fascículos, un fascículo superior, un fascículo medio y un fascículo inferior. ¿Listo? Entonces, laterales, cricoaritenoideolateral 2, tiroaritenoide 2, y aquí, miren, el músculo vocal, véanlo aquí. Nuestro músculo vocal es profundo al músculo tiroaritenoido, es el más profundo. Le da la forma al pliegue vocal. Se inserta en el ángulo, miren aquí, en el ángulo entrante de nuestro cartílago tiroides. Sus fibras se dirigen hacia atrás hasta terminar insertándose en la apófisis vocal del cartílago aritenoides. Estos músculos vocales van a constituir, miren aquí, estos músculos vocales van a constituir el límite lateral de la hendidura glótica. ¿Listo? Y esos son los músculos intrínsecos de la laringe. Todas estas estructuras van a estar reforzadas por una mucosa, ¿sí? Esta mucosa va a estar entre los cartílagos epíglotis, aritenoides, cricoides, ojo, y el resto de cartílagos. El único cartílago que no está recubierto por mucosa es el cartílago tiroides. El cartílago tiroides no está recubierto por mucosa. Entonces, internamente, ya habíamos dicho, nuestra laringe se conoce como un conducto, mírenlo aquí, es un conducto, entonces esta es la lengua, estas son las valléculas, aquí, esta es la epíglotis, esta es helioides, esta es la membrana tiroioidea, esta es nuestra laringe, miren aquí nuestra epíglotis, entonces, internamente nuestra laringe es un conducto que es estrecho en el centro, miren, nos damos cuenta que disminuye su amplitud hacia la parte central, tiene en su hendidura glótica los pliegues vestibulares hacia arriba y los pliegues vocales hacia abajo, todo lo que está entre los pliegues vocales arriba, y los pliegues vestibulares arriba, perdón, y los pliegues vocales abajo, se conoce con el nombre de ventrículo laringeo, miren, esto es el ventrículo laringeo. Ya habíamos dicho previamente que la laringe tenía una región supraglótica, una región glótica y una región infraglótica, ¿no es cierto?, que la región superior se consideraba como vestíbulo laringeo, la región media que iba a estar comprendida entre los pliegues vestibulares y el pliegue vocal se consideraba como ventrículo laringeo o iglotis, los dos, y la parte inferior se consideraba como cavidad infraglótica, entonces supraglótica, glótica e infraglótica, ¿listo? El vestíbulo laringeo, vestíbulo, es la parte de entrada, así como el vestíbulo de la cavidad nasal, es esta región supraglótica, está por debajo del hádito de la laringe, el hádito de la laringe corresponde al borde superior de la epiglotis y por abajo va a estar limitado por el borde libre de los pliegues vestibulares, o sea, hasta aquí, mire, este es el pliegue vestibular. Desde aquí, desde el hádito de la laringe, que corresponde al borde superior de la epiglotis hasta el borde libre superior de los pliegues vestibulares, vamos a considerar como zona supraglótica, ¿listo? La pared anterior de este vestíbulo laringeo va a estar representado por la cara posterior de la epiglotis, la pared posterior va a estar entre el vértice de los cartílagos aritenoideos, los músculos aritenoideos oblicuo y transverso, y las paredes laterales van a estar revestidas por mucosa que tapiza esta membrana fibroelástica laringeo. Todo esto va a ser mucosa, que la está tapizando. Hacia la zona media, miren aquí, vamos a tener lo que constituye como ventrículo laringeo y glotis, miren, a este nivel, los pliegues vestibulares arriba, los pliegues vocales abajo, y en medio el ventrículo laringeo. Y la glotis, que va a estar situada a nivel, la glotis está situada a nivel de los pliegues vocales, es la que produce la voz. ¿Dónde está situada la glotis? A nivel de los pliegues vocales. ¿Qué produce la glotis? La voz. Estos pliegues vestibulares se conocen también con el nombre de cuerdas vocales superiores o falsas. ¿Sí? Va a ser el límite entre este que es el vestíbulo laringeo y esto que es el ventrículo laringeo. ¿Listo? Estos pliegues vestibulares no tienen músculos. Ojo, no tienen músculo. Por eso se consideran cuerdas vocales falsas, porque tienen las mismas características, pero al no tener un músculo, no tienen movimiento. Y los pliegues vocales que están por debajo son las cuerdas vocales inferiores o cuerdas vocales verdaderas. Estas cuerdas vocales verdaderas van a estar, o inferiores, van a estar formadas por el ligamento vocal, por el cono elástico de la membrana cuadrada hacia su parte inferior, y por el músculo vocal. ¿Listo? Entonces lateralmente tiene el músculo vocal, medialmente tiene el cono elástico y el ligamento vocal. Esos tres elementos en su conjunto son los que le dan la característica vibratoria cuando sale el aire y es pirado desde los pulmones para producir la voz. El ventrículo laríngeo pues va a estar, ya dijimos, entre la cuerda vocal superior y la cuerda vocal inferior va a estar tapizado por mucosa. La glotis, pues ya dijimos, va a estar representado por los pliegues vocales, es la que se produce la voz, ¿no es cierto? Entonces esto es como lo más importante que nosotros debemos tener claro. Que las cuerdas vocales superiores son falsas, que las cuerdas vocales inferiores son las verdaderas, que la glotis está a nivel de los pliegues vocales y que el ventrículo está entre el pliegue vocal y el pliegue vestibular arriba, pliegue vestibular arriba, pliegue vocal abajo y ese espacio comprendido entre los dos es el ventrículo laríngeo y la glotis va a estar situada a nivel de los pliegues vocales. Dijimos que esos pliegues vocales tienen tres elementos que lo están constituyendo, que son el cono elástico, el ligamento vocal y el músculo vocal. Entonces aquí la podemos observar, miren. Esto es lo que nosotros observamos, entonces los voy a ubicar, miren. Entonces aquí, esta es la lengua, aquí adelante es la lengua. Este es el pliegue gloso-epiglótico, miren. Esta es la base de la epiglotis, esto es lo que yo veo, la base de la epiglotis. Estas son las cuerdas vocales. Esto que yo estoy viendo aquí son las cuerdas vocales falsas y por debajo están las cuerdas vocales verdaderas. Aquí ya son los pliegues posteriores, aquí estarían los aritenoidos, aquí estarían los corniculados y esta, que es el ingreso, esto es lo que yo veo cuando voy a intubar a mi paciente. Entonces internamente la glotis tiene una forma triangular, miren aquí, tiene una formita triangular. El vértice descansa sobre el ángulo entrante del cartílago tiroides y la base está dirigida hacia atrás a nivel de las apófisis vocales de los cartílagos aritenoides y lateralmente va a estar formado por los pliegues vocales, el ligamento vocal y el cono elástico, ligamento vocal, cono elástico y los músculos vocales. Esa es la configuración interna de la porción intramembranosa de la hendidura glótica. Entonces cuando el aire pasa, mueve, aquí y al moverlo entonces se produce el sonido. Eso es lo que hacemos. Entonces aquí la volvemos a observar, miren, la configuración interna, cómo está formada, la zona glótica, ya sabemos dónde está el ventrículo, entre los dos pliegues, el vestibular y el vocal. Esa es la región subglótica. Entonces habíamos dicho que la región subglótica iba desde el borde inferior del pliegue vocal hasta el límite que corresponde al borde inferior del cartílago cricoides. Hay literatura que apoya y dice lo siguiente, que va desde el borde inferior del pliegue vocal hasta el borde superior del primer anillo tracheal. Y hay literatura que dice que va desde el borde inferior del ligamento vocal hasta el borde inferior del ligamento cricoide. La talla nos dice que va hasta el primer anillo tracheal. Eso se los quiero dejar con claridad porque usted me va a decir que yo leí. Sí, o sea, a literatura la talla dice que va hasta el borde superior del primer anillo tracheal. Y hay otra literatura, usted la puede encontrar, que le dice que va hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Pero si somos realistas, hay una membrana que es la crico-tracheal que la está uniendo al primer anillo tracheal. Entonces, sí, esta zona subglótica iría justo hasta este borde superior donde la está pues conformando y relacionando, digámoslo. Entonces, miren, ¿qué es importante que nosotros tengamos en cuenta? Que cuando nosotros estamos respirando, ¿sí?, nuestra región glótica va a estar abierta. Y cuando nosotros estamos hablando, estas cuerdas vocales se aproximan entre sí, se cierra para que el aire cuando sale pueda producir el sonido del lenguaje articulado. cuando el paciente tiene una patología, ¿sí?, que dice, tiene una laringitis, se inflama, es muy peligroso que al estar esto inflamado se obstruya y al obstruirse la persona no tenga por donde pasar el aire y muere asfixiada. Obviamente, nosotros aprenderemos en el transcurso usted de su carrera cómo solucionar ese inconveniente de una manera efectiva. Pero, paréntesis, a veces esas cosas se nos olvidan. Entonces, por ejemplo, ayer falleció un niño, paréntesis, en un municipio, en Cumbal, lo remitían como urgencia vital porque es un grupo, o sea, se inflamó toda esta vía aérea, se inflamó la laringe, le hicieron las nebulizaciones, lo comentaron cuando llegó el niño porque lo vieron con dificultad entonces confirmamos el paciente pero el paciente se obstruyó más, hizo paro y no se pudo intubar y falleció. Entonces, en ese orden de ideas pues sí toca ser muy precavido cuando usted vaya a pediatría le van a enseñar unos signos indispensables que si usted lo ve intúbelo rápido al paciente porque entre más tiempo pase, mire, esto es muy mucoso entonces se inflama con gran facilidad y después ya no pasa el tubo que normalmente debería pasar por acá. No se pudo intubar el paciente falleció. No sabemos si fue prevenible o no prevenible no sabemos pero falleció por un CRUP que verá una inflamación de la laringe entonces se inflamó y ya no pudo respirar y cuando se intentó intubar el estrés de la intubación pues ya no le permitió sobrevivir ¿listo? Bueno entonces habíamos dicho que pues externamente nuestra laringe iba a estar conformado por los cartílagos impares mire, el cricoides el tiroides la epiglotis que sobrepasaba nuestro hueso yoides que entonces esta este cartílago tiroides que era el más importante le iba a configurar unas caras anterolaterales mirenlas aquí una cara anterolateral un vértice una base y una cara pues posterior que era medial ¿no es cierto? que internamente pues ah bueno que está en esta configuración externa hacia la parte posterior mirela externamente hacia la parte posterior esta es la epiglotis miren aquí como sobrepasa la epiglotis esta es la parte posterior cerrada por los ligamentos y los músculos que la están pues reforzando esto que usted ve aquí a grandote es la faringe ¿sí? es lo que está común es la faringe que está hacia la parte posterior o la cara posterior mire aquí de todo va a estar representado por la faringe a este nivel bueno pues estas eran las caras anterolaterales de las que habíamos hablado pero en sí toda la laringe tiene esta cara anterolateral tanto del lado derecho como del lado izquierdo miren aquí el borde anterior de nuestra laringe con su tiroides que es la parte más prominente que es la prominencia tiroidea o manzana de Adán mire que en el hombre es mucho más visible por el efecto de la testosterona la hace crecer un poquito más dijimos que los bordes posteriores de la laringe eran abiertos pero que hacia la parte inferior la lámina del cartílago cricoides la cerraba el vértice que iba a estar representado por la base de la ah perdón el vértice que iba a estar representado por la membrana crico tiroidea entonces miren el vértice dirigido hacia abajo miren aquí y la base sí va a estar dirigida hacia arriba la vallécula miren aquí a este nivel el borde superior de la epiglotis que representa el hádito de la laringe entonces dentro de las relaciones ya como laringe como tal ya después de haber analizado su conformación tenemos que por delante pues miren se va a relacionar con esta que es nuestra glándula tiroides se va a relacionar con las arterias tiroides o arterias tiroideas las venas tiroideas los ganglios tiroideos y todos los músculos infrayoideos entonces cuáles son las relaciones anteriores de la laringe glándula tiroides arterias tiroideas venas tiroideas linfáticos y músculos infrayoideos ¿listo? ¿con quién se relaciona lateralmente? miren aquí lateralmente se va a relacionar con el paquete básculo nervioso del cuello ¿quién conforma el paquete básculo nervioso del cuello? la arteria carótida común la vena yugular interna el nervio vago y por detrás pues vamos a tener los cuerpos vertebrales cervicales ¿listo? este es el límite posterior y arriba la base de la lengua ¿listo? entonces por arriba la laringe se relaciona con la base de la lengua por atrás con los cuerpos de la región cervical lateralmente con el paquete básculo nervioso del cuello arteria carótida común vena yugular interna nervio bajo ¿listo? por delante glándula tiroides arteria tiroideas venas tiroideas nervios tiroideos y linfáticos ¿listo? ¿quién se encarga de la irrigación arterial? en este momento solamente necesitamos saber que son tres las arterias que irrigan nuestra laringe que son la arteria laringea superior la arteria laringea inferior y la arteria laringea posterior ¿listo? entonces tres arterias laringeas de cada la superior la inferior y la posterior que el drenaje venoso está a cargo de la vena laringea superior que le va a entregar y es afluente de la vena yugular interna la vena laringea media que le va a entregar a la vena tiroidea superior y la vena laringea posterior que le va a entregar a la vena tiroidea inferior ¿listo? eso es lo único que necesitamos saber nosotros por ahora porque cuando nosotros llegamos a vascular eso lo hablamos con el doctor Córdoba les vamos a dar todas las ramitas que tienen cada una de ellas ¿sí? entonces irrigación arterial arteria laringea superior inferior y posterior drenaje venoso vena laringea superior vena laringea media y vena laringea posterior la vena laringea superior a quien le entrega la sangre que recoge a la yugular interna la vena laringea media a quien le entrega la sangre a la tiroidea superior y la vena laringea posterior a quien le entrega la sangre a la tiroidea inferior ¿listo? así es como funciona el drenaje venoso y el drenaje linfático va a entregar la sangre a los linfáticos de la zona supraglótica y a los linfáticos que significa que la región supraglótica le va a entregar a la red lingual y a la red faringea a la red lingual y a la red faringea eso es la región supraglótica la región infraglótica le va a entregar a los traqueales y a los yugulares entonces traqueales y yugulares en la zona subglótica en la zona supraglótica a la red lingual y a la red faringea Y la región glótica, esos son escasos, o sea, la región glótica como tal tiene escasos ganglios que están ubicados a ese nivel, pero en su mayoría los distribuye. La parte superior de la glótis como tal, perdón, la región glótica como tal, que hace referencia al ventrículo, o sea, ese espacio le va a drenar a la región supraglótica y a la región subglótica. Entonces, por eso realmente el drenaje linfático solamente está dividido en dos, en la región supraglótica y en la región infraglótica. ¿Listo? Entonces ya saben, supraglótica, ganglios linguales y ganglios faringios, y zona suplótica a los ganglios traqueales y a los yugulares internos. La parte de la inervación, pues solamente nosotros necesitamos saber que tiene un sistema simpático y un sistema parasimpático que van a estar por el nervio vago. Ese nervio vago va a dar un nervio laringeo superior y un nervio laringeo recurrente. ¿Listo? Entonces la inervación está tanto la parte parasimpática como simpática va a estar a cargo del nervio vago. ¿Qué ramas da el vago? El laringeo superior y el laringeo recurrente. ¿Listo? Entonces miren, el laringeo superior y el laringeo recurrente, que van a inervar toda la parte de la laringeo. Como vamos a ver mañana, con glándula tiroides, son los mismos nervios que van a inervar, perdónenme, la glándula tiroides. Y ese es el riesgo de por qué. Entonces miren, aquí algo que no habíamos dicho, es esta membrana tiroidea tiene un orificio que le permite el paso al nervio laringeo superior. Listo. ¿Listo? Y funcionalmente entonces, ¿cuáles son las funciones, valga la redundancia, que cumple la laringeo? Participa en la deglución, participa en la respiración y participa en la fonación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, entonces miren aquí los pliegues vocales en la fonación, ya habíamos dicho que se iban a cerrar. En la inspiración, pues están entreabiertos y en la inspiración forzada se abren un poco más. ¿Listo? Entonces miren acá. ¿Qué hace la laringe en la deglución? Primero, cuando yo estoy comiendo, cierra la glotis. Segundo, eleva la laringe. Tercero, produce una propulsión anterior sobre la base de la lengua de la laringe. Cuarto, balancea hacia atrás la piglotis y eso que genera que se cierre la piglotis o hádito de la laringe. Quinto, tensiona los pliegues vestibulares. Al tensionarlos, cierra la primera puerta de entrada a eso que se conoce en general como la región glótica. Y sexto, genera la contracción del músculo tiro-aritenóide. Entonces, la sierra completamente la laringe. ¿Para qué? Para que los alimentos no se vayan a ir hacia la vía respiratoria. Por eso es muy importante que cuando usted esté comiendo, mastique muy bien sus alimentos, no hable y degluta. Pero hay gente que habla, se ríe, come, está con el celular, hace todas las funciones y si usted está solo, se puede atragantar y se muere porque no se puede sacar el alimento que tiene en la boca. Entonces, es bien importante que cuando usted esté comiendo, no hable. O sea, usted pasa su vuelo alimenticio, lo vamos a ver en digestivo, y luego sí puede hablar en su momento cuando no tenga comida en la cavidad bucal. Entonces, eso hace la laringe durante nuestro acto de deglución. Cuando nosotros estamos respirando, pues, ¿qué hace? Permite que el aire circule, ¿no es cierto? Que entre oxígeno y salga CO2 y permanece abiertos los plieguecitos vocales. Relaja el esfínter glótico para que el aire pueda pasar. Y en la afonación, pues ya lo habíamos dicho, permite el paso del aire expirado, el que sale del pulmón. Cuando pasa el aire expirado, los pliegues vocales se mueven, ¿sí? Y al moverse esos pliegues vocales, se cierran y producen el sonido. Entonces, para poder producir el sonido, tienen que juntarse las cuerditas vocales para que se pueda emitir la palabra. ¿Listo? Importante que nosotros tengamos en cuenta, por ejemplo, que sobre ese aparato glótico, ¿sí? Van a actuar los músculos que están en relación con la articulación cricoaritenoidea y cricotiroidea y los pliegues vocales, ¿sí? Sobre ellos van a actuar, ¿sí? Entonces, los músculos, por ejemplo, que amplían la hendidura glótica, ¿qué abre esa hendidura glótica? Son los cricoaritenoides posteriores. Esos la van a ampliar, la van a abrir, van a hacer que se haga más grandecita la hendidura glótica. ¿Quién va a tensar los pliegues vocales, sí? Los cricotiroideos, los tiroaritenoides y el ligamento vocal. Ellos van a tensar los pliegues vocales. ¿Quién estrecha la hendidura glótica? Los cricoaritenoides laterales, los aritenoides transversos y los aritenoides oblicuos. O oblicu, pues, porque es uno solo, ¿sí? Esos músculos estrechan la hendidura glótica. Esto que les estoy diciendo es como el resumen de cómo funcionan los músculos en el aparato glótico, ¿sí? En el aparato glótico como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos del aparato glótico como tal, estamos hablando de la articulación cricoaritenoidea y cricotiroidea. Y también, obviamente, los pliegues vocales. Entonces, ¿quién amplía la hendidura glótica? Los cricoaritenoides posteriores. Ellos la amplían. ¿Quién va a tensar los pliegues vocales y los estrecha? Van a ser los cricotiroideos, los tiroaritenoides. ¿Cuáles? Transverso, perdóname, los tiroaritenoides. Y el vocal. ¿Listo? Entonces, ellos van a tensar los pliegues vocales. Entonces, el cricotiroideo, el tiroaritenoideo y el vocal. ¿Y quién estrecha la hendidura glótica? ¿Quién la vuelve más pequeñita? Los cricoaritenoides laterales, los aritenoides transversos y el aritenoide oblico. El transverso y el oblico, pues como tal. ¿Listo? Bueno. Y los músculos que van a funcionar sobre el aparato valvular, sobre el ádito de la laringe, o sea, sobre la epiglotis, que es la que se va a cerrar durante el acto de deglución. Los ariepiglóticos, los ariepiglóticos van a cerrar el ládito de la laringe durante la deglución. ¿Para qué? Para no permitir el paso, el paso, digámoslo, del aire sobre ese nivel. Entonces, en ese aparato vulvar, los ariepiglóticos y los músculos tiroepiglóticos. ¿Qué hacen los ariepiglóticos? Cierran el ádito de la laringe durante la deglución. Y el músculo tiroepiglótico, ¿qué hace el tiroepiglótico? Abre el ádito de la laringe durante la respiración. ¿Sí? Entonces, eso es como la parte, pues, digámoslo, el resumen de la funcionalidad que tiene que ver con los músculos y con el aparato glótico y con el aparato vestibular. ¿Listo? Entonces, pues, eso es laringe. Eso es lo que teníamos para revisar en la mañana de hoy. Pues, ojalá lo hayan leído un poquito antes de la clase, como para que no les haya quedado tan ladrilludo. Revisen, por favor, y cualquier duda que tengan, nos encontramos hoy a las doce y media, el grupo uno, a las doce y media para nuestro componente práctico. Entonces, si tienen dudas o inquietudes, en ese momento, como tenemos tres horas, lo resolvemos. ¿Listo? Vamos a identificar cada uno de los cartílagos. Vamos a identificar los ligamentos, pues, más visibles, los músculos de la laringe. Y resolvemos las dudas que de la clase pudieron haber quedado.